Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Números, capítulo 21, versos 4 al 9 En aquellos días, los hebreos salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo para rodear el territorio de Edón. Pero por el camino, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas, que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo, Hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió, Haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por la serpiente, si mire lo que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido y miraba a la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.